hola gente ahora sí, que está comiendo pipiol ya lleno el buchino que ya me voy a encordiarles, a espantarles que ya está comiendo pipiol Mimi Mimi está con el buche lleno pero bueno, ya lleno el buchino antes y cotina y cotina, y cotina y pipiol, que voy a lleno el buche que no me las calles me echan aquí a pipiol los enanos cosos que me pasa, que también quedes ahí ¿eh? ya me pipo hoy ¿eh? ¿eh? ¡Suscríbete! Y los neumáticos no van a funcionar. En esta prueba hemos estado probando 12 segundos más de ingresos para ingresos. Una medida de 205,60 y ya hasta el 16. Y teníamos unas presiones en la rueda entre 2,4 y 2,3 más, delante y detrás, efectivamente. Las hormonas como desde fuera, se ve claramente como la rueda delante al exterior, al segundo giro, se puede bloquear durante el instante. Esta reacción es normal, entonces, porque la batería algo alta. Y esto es así, debido a que usted está caminando para evitar que se produzca un posible vuelco con la rueda que apoya en el punto del pivote. Al bloquearse, disminuye la velocidad de esa rueda y entonces se desplica, en lugar de tender al vuelco o a un balanceo específico. De hecho, hay un principio respecto al pivote que podéis ver en el punto del levantamiento de la rueda trasera exterior. Eso está preguntado justamente por ese pequeño pivote que hace el coche. Ahora, papote, ¿cómo viene la bucha? Ahora, come, 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 Pipeo, tú come. Sigue comiendo. Come más. Vamos, Pipeolín. Hoy ya tiene el buchín. Pipeolín, 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 Pipeolín. Pipeolín. Papote. Pipeolín. Pipeolín, Pipeolín, Pipeolín. Ahí está, ahí está, Pipeolín. Món, món. Pipeolín. Pipeolín. También hemos hecho el 0.400. Sostenido una medida de 19,7. Y el 0.4. ¿Qué es conmigo, Luni? Pipeolín. 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 Igualmente en el adelantamiento lento de 40.80. Hemos tenido 5,4. ¿Qué pasa conmigo a las tardes? Pitoquina ¿Dónde está? Pequeñajos Ahí está Manji llenando el buche Y la titiloca Allá al fondo Ahí viene el radiador Ah, no, en realidad no Está ahí ¿Qué pasa conmigo a las tardes? ¡Stitch! ¡Stitch! ¡Cómo se sabía el nombre! ¡La jodida! ¡Ay, Madre! ¡Madre mía, esta pepa! ¡Stitch! ¿Dónde estás? ¿Qué haces a Budi? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde estás? ¡Uy! 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 señores y señoras